No sé por qué ocurre, pero siempre que intento currarme un buen guión de cara a un futuro vídeo para hablar de algún tema interesante, siempre que termino dicho guión, al final nunca lo acabo usando. Y aparte de desechar todo ese tiempo invertido en el guión, también desecho el vídeo en sí. Ergo, me quedo sin guión y sin vídeo en el que hablar. Es algo que me ocurre muy a menudo. Pero digamos que de cara a todo esto, esta vez he pensado en algo mucho más sencillo, que es básicamente unas pocas opiniones propias sobre algo que tengo ganas de hablar. Lo que lleva a su vez a este vídeo que estoy haciendo. Quiero compartir mi humilde opinión, por ejemplo, de un tema muy en concreto, de un tema que hace ya un tiempo atrás me lleva tocando bastante la moral. Y esto que conste que intenta ser lo menos mainstream posible. Curioso cuanto menos que el hecho de generar polémicas y de hacer opiniones negativas sea lo que a su vez sea lo más rentable y lo que la gente considere más a su favor a la hora de tomar su propia opinión. O sea, me parece trágico o no. Lo siguiente. Priorizar, destacar y exagerar únicamente todo lo malo porque sabes que cuanto más desgraciado sea algo, más le gustará a la gente. Esa es la clase de contenido que gusta hoy en día. Y en concreto, para empezar por poner un ejemplo, digamos que en este vídeo me gustaría hablar acerca de lo que se considera, o la gente piensa, de los spin-off, por ejemplo, de Final Fantasy. Me parece un ejemplo bastante interesante y adecuado a la hora de plantear toda esta idea. Además, teniendo en cuenta el último spin-off y lo reciente de este, creo que es un ejemplo más que apto. Strangers of Paradise Final Fantasy Origins. El último spin-off de esa franquicia tan conocida y padre mismo del JRPG como es Final Fantasy. Último spin-off al que le han caído leches de principio a fin y sin término medio. ¿Es tan malo como lo ponen? ¿Es un completo y absoluto desastre? ¿Es un despropósito que solo se utiliza como experimento para dar un poco de renombre o aprovechar el nombre mismo de Final Fantasy? En mi humilde opinión, y que conste, es mi humilde opinión, creo que no. No es ni de lejos tan malo como lo pintan. ¿Han exagerado la gente el hecho de que este intente innovar o digamos que cambiar un poco el planteamiento JRPG de Final Fantasy y que por eso mismo le hayan caído leches a diestro y siniestro? Sinceramente, creo que es el caso. Strangers of Paradise hace de precuela del primer Final Fantasy. Da más lore y profundiza en la historia de esta primera fantasía final. Y esto, en mi humilde opinión, siempre es un más y mejor. Cualquier cosa, cualquier dato, cualquier información, cualquier atisbo de un lore rico es siempre algo de agradecer. Además, teniendo en cuenta la historia del primer Final Fantasy, ¿qué puedo decir? Cualquier cosa que le añadan siempre va a ser a mejor. Cierto que en Strangers of Paradise unas cuantas de las puestas en escena de la historia son un pelín enrevesadas y que en ocasiones pueden llegar a ser un auténtico despropósito por lo mal que están llevadas a cabo alguna que otra de dichas escenas y eventos. Y esto ha dado paso, pie y, digamos, vía libre a la gente para criticar una historia que, por lo menos, yo dudo que hayan siquiera llegado a comprender ni de lejos. Es algo que ocurre demasiado a menudo. Que uno se queda en la superficie y no se da cuenta de todo lo que se esconde en las profundidades. Por poner otro ejemplo curioso, digamos que, ahora mismo, si yo me pondría a recomendar las aventuras de Kirby únicamente a niños, porque las aventuras de Kirby son, digamos que, facilonas, adorables, con unos gráficos hermosos, digamos que son pura fantasía, belleza y diversión. Digamos que estaría errando el tiro, pero por mucho. De esto que siempre esté bien intentar un poco profundizar y ver más allá, esforzarse en llegar a comprender no solo la historia que salta a simple vista, sino también la que está, digamos que, oculta entre bambalinas. Aunque, a ver, entre nosotros, el punto principal de Final Fantasy Origins no es que sea su historia, solo el hecho de que la gente la critique sin temer ni idea es algo que de por sí me cabrea. Pero en concreto yo debería destacar sí o sí el hecho de que lo mejor de Strangers of Paradise, por poner el ejemplo, es que sea su gameplay. Un gameplay que básicamente es Nioh mezclado con un poco de Souls y con un envoltorio de Final Fantasy. O sea, dicho así, la verdad es que el resultado sería un bombazo. Y en lo personal yo debo decir que lo he gozado cosa fina. Me parece un Final Fantasy Nioh Souls realmente divertido, nada exigente en comparación a los otros ejemplos, y que de verdad creo que sí o sí no se ha destacado por el hecho de ser un spin-off de Final Fantasy y por las críticas injustificadas de gente que solo buscaba generar polémica. Es lo que más me irrita de todo esto, el criticar algo por el simple hecho de no ser lo que yo esperaba encontrar, o, más ridículo si cabe, por ser el spin-off de un género distinto del que luego yo ya sabía de antemano que iba a encontrarme en este spin-off. No hace falta que lo comente porque es una cosa que ya lo he mencionado, ya lo he admitido, y me gusta compartirlo una y otra vez. Yo estoy encantado con todos y cada uno de estos spin-offs que, por ejemplo, salgan de Final Fantasy. Y me duele el hecho de que se critiquen muchísimas veces, en la infinita mayoría de ocasiones, siendo sincero, cada uno de los spin-offs por comentarios cuyo único objetivo es menospreciar el trabajo de muchísimas personas detrás de todos y cada uno de estos proyectos. Y ojo, no estoy defendiendo lo indefendible. Cuando algo se hace mal, se critica y punto, pero se critica en su justa medida y teniendo una base bien cimentada. Yo soy el primero, antes que nadie, a la hora de admitir cuando algo está mal y ese algo es criticable. Un ejemplo dentro de los propios spin-offs de Final Fantasy y muy actual sería Chocobo Carreritas. El hecho de tener que pagar X dinero por un juego y que dentro de dicho juego te encuentres con que hay micropagos. Eso es del todo algo a mejorar. Y eso sí que sería algo a criticar sí o sí, porque se mire por donde se mire, eso está mal. Pero siempre con unos buenos argumentos y una base bien sólida en la que sustentar todo el chiringuito. Esto es algo que no he visto en el caso mencionado de Strangers of Paradise. Vi lo que vendría a ser una ola de hate gratuita y una y otra y otra por gente que no llegó a comprender ni de lejos lo que estaba haciendo ni jugando. Así que espero que no tenga que recordaros otra vez que en internet esto es lo que mueve a la gente. Yo no sé por qué, llamenme loco, llamenme raro, llamenme lo que quieran, pero prefiero quedarme con lo positivo. Y en este caso en concreto, ya para finiquitar, que os voy a decir. Me encantó el spin-off de los cabezones de Final Fantasy. Y me ha encantado el spin-off Nioh Dark Souls de Final Fantasy. Un gameplay de la hostia, una historia interesante y la verdad es que me lo he pasado fecén de principio a fin. Hay que fastidiarse, qué raro soy yo que intento quedarme siempre con lo positivo antes que intentar echar hate gratuitamente. Eh, gente, supongo que no seré el único al que le ha pasado esto. Un juego que el público detesta, pero que en lo personal uno aprecia. No sé, si tenéis alguno de esos que para el gran público es horrible, pero que a vosotros os encanta, me gustaría que me lo dejaseis en los comentarios. Podría ser algo interesante. Puede que encuentre esa joya solo apta para unos pocos. Lo dicho, siempre prefiero quedarme con lo positivo y espero que a vosotros os ocurra lo mismo. Un auténtico placer compartir este pequeño momento de reflexión y lo dicho, hasta la próxima. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!